No te rompas mi vida, ya no te puedo amar Solo sé que tu boca no la vuelvo a besar Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar Cuando empieza mi vida una página más Hoy me enseña la vida donde quiero acabar Es la historia de siempre de un amor que se fue Y lo espero mañana comenzar otra vez Sin rencor ni temor, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejar la cama Es la historia de siempre de un amor que se fue Y lo espero mañana comenzar otra vez Sin rencor ni temor, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejar la cama ¡Gracias! 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 ¡Gracias!